¿Qué es la defensa de la ofensa? Si tienes talento, la suerte va pegada, o sea, y de alguna manera los muchachos son muy buenos y sacaron el juego, ¿no? Bueno, eso, necesitamos trabajar, necesitamos trabajar, esta semana fue una semana muy floja, de repente contingencias de humo del volcán y cosas de esas que nos hizo bajar un poco o tener más distracción, entonces ya no podemos, estos dos juegos, que es Mayas y Cóndor, no podemos perderlos, son de nuestro grupo y era, digamos que este partido podíamos decir que era perdible, los que vienen no pueden ser perdibles. Estamos ahorita más tranquilos, ganar siempre es bueno y levanta el ánimo, entonces, pues ahora volvemos a salir contra Cóndor, o sea, salir de casa y esperaremos a Mayas en nuestra casa para cerrar el año.